Música Bueno gente, ya les saqué todas las piecitas del interior a ese Sandero RS Los manijones, las puertas, todo Esto tengo que separarlo Porque esto va a ir negro piano Igual que este marquito del tablero Y estos anillitos Después todo lo otro va a ser fibra de carbón Así que bueno, a lijar, desarmar, a lijar Y a empezar con el proceso Bueno, les muestro que estoy imprimiendo en esta batea casera Que tengo, que me salva las papas cuando les pasa algo a la pro Y bueno, esta tatua picada La tenemos que revestir en tela de fibra de vidrio Así que por estas semanitas estoy usando esta Y va como piña Y va como piña Bueno, ya está todo lo hackeado Esta piecita la pinté de negro Porque quería así el cliente Y esta tengo que armarla con esta vaca Y bueno, poner los difusores Pero antes les voy a pegar una pulidita Porque tiene una basurita pegadita ahí Acá están las manijas Así que bueno Ya un ratito viene el cliente a armarlo Mientras tanto a pulir y armar Quedó flama Y bueno, ya que tal les muestro Cómo está quedando el local Este es el exhibidor que hicimos para la Expo El otro día Tengo uno de a medida delantero para cronos Con similcarbono forjado Este es de Vol Con filo rojo Este es de Sandero RS Con filo fucsia Fucsia no Verde, fluorescente Difusor de Volkswagen Bueno, disócalos cortos universales Distintos temas, colores Blackamate Con el filo de color en brillo Hicimos variedad de colores para mostrar Así que quedó espectacular Y bueno, las llantas que tenemos siempre Como les muestra Todas las pesitas que de a poco vamos agregando Este tanque que hicimos el otro día Para la Expo Que esta lámina pasó a ser una de mis favoritas Mirá lo que está La definición que tiene Es espectacular Y aparte de cómo se maneja en el agua Se estira No se deforma No se destinta Es espectacular Esta llanta de moto también que hicimos Para la Expo Y bueno Y a poco vamos acomodando Esta es la batida que estoy usando ahora Porque ya como les conté Estoy arreglando esa Y bueno, así estamos Tanques de moto para hacer hidroprint también Para barros Tazas Piecitas de FIA 600 de carrera Que estamos haciendo Acá están los paragolpes Ya están arenados y pintados Y bueno Seguimos laburando La parrilla Las manijas de FIA 600 Y bueno, ya están los dogmas Que esto es lo que está haciendo Ya están los diferentes Hay muchas gracias Bueno, voy a jugar Ya estáis Y bueno No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No va a tener más ruido, porque la verdad que sí, es precario los plásticos, hace mucho ruido, pero con esto tiene que andar bien. Un tip. No va a tener más ruido. Gracias, loco. Música Música Música